Gracias, 6 de la mañana con 42 minutos, las características de este caracol africano gigante que está en Santa Cruz, nos las va a dar a conocer la ingeniera Dunia Gutiérrez, coordinadora departamental de sanidad vegetal del CENASAC en Santa Cruz. ¿Cómo está, ingeniera? Bienvenida. Muy buenos días. Bueno, saludar a toda la población y aclarar que aún estos caracoles no tienen los parásitos que causan enfermedades en la salud, en el ser humano. Las características principales, como pueden observar acá, el caracol es color café, oscuro, rojo, rojizo y con franjas longitudinales de color amarillo. Llega a medir hasta 20 centímetros de acuerdo a su ciclo de vida. Ellos llegan a sobrevivir entre 5 a 7 años. Llegan a colocar huevos desde 100 hasta 700 huevos, por lo cual su capacidad de multiplicarse es alta. ¿Primera vez que aparece este caracol africano gigante en Bolivia? Se tuvo los primeros reportes el año 2011 en frontera, que son Puerto Suárez y Puerto Quijarro. Acá en la ciudad el primer reporte fue el 2016 y actualmente, con lo cual se viene trabajando con vecinos del barrio Ferbo. ¿De dónde proviene este caracol hasta llegar a Santa Cruz? Eso es lo que estamos viendo, la medida de dispersión y de introducción. Como bien mencionábamos, son plagas que no son de acá, no son originarias, no son caracoles nativos, por lo cual también hay el riesgo de que pueda alterar otros caracoles nativos que sí son de acá. Una de las medidas de dispersión o introducción pudo haber sido el mismo ser humano que a veces los transporta por sus características exóticas. O también las plantas que son introducidas de forma ilegal en el sustrato pueden venir o llegar a traerse lo que son los huevos. ¿Qué síntomas humano produce este caracol? De llegarse a detectar, como en otros países que sí se viene trabajando y se ha tenido ya algunos reportes, llega a causar lo que son problemas a nivel intestinal y neuronal. ¿Aquí de qué manera? ¿Teniendo el contacto tal vez con el caracol? ¿A la manera de agarrarlo, de querer sacarlo de un lugar a otro tal vez? En sí, el caracol no tiene el veneno o alguna toxina. Lo que es el caracol se alimenta tanto de diferentes plantas, desechos, incluso heces de lo que son los ratones. Entonces, las heces de los ratones pueden tener estos parásitos que son peligrosos para la salud humana. Ellos al alimentarse, tener contacto con estas heces y tener contacto con las verduras o las frutas que nosotros lleguemos a consumir o inclusive con las manos, ahí se corre el riesgo. ¿Qué tan peligroso es este caracol africano? Que la información ha circulado mediante las redes sociales, mediante diferentes medios de comunicación y las imágenes también, indicando que era peligroso este caracol. Sí, justamente aclarar a la población que el caracol no es venenoso, es un vector que transmite estos parásitos. Sin embargo, estos parásitos aún no han sido detectados, por lo cual dar la tranquilidad a la población, sin embargo, dar sugerencia y de no tener contacto directo con estos, manejarlos con bolsas o guantes de látex. ¿Qué medidas de prevención se están tomando en cuenta ahora? Actualmente se viene realizando lo que son campañas de control. En Frontera se viene realizando esta actividad desde el 2016 con campañas de control, capacitación, concientización a la gente de que debe recolectarlos. Con el barrio Fervo ya hemos tenido reuniones, anoche justamente estuvimos recolectando en la zona. Los vecinos están predispuestos a poder recolectar esto, como le digo, su multiplicación es rápida y por lo cual hay que actuar de forma inmediata. ¿De qué manera van a actuar? ¿Se están organizando para realizar una limpieza a la zona el fin de semana? Sí, justamente hoy se ha convocado a otras instituciones municipales para poder contar con el apoyo y organizarnos para este fin de semana, el sábado, realizar lo que es una minga de recolección en el barrio. ¿Cómo se va a eliminar a este caracol? Estamos utilizando métodos de control cultural que son la recolección de estos mismos, introducirlos en una bolsa con sal, cosa de tampoco afectar a la salud humana y poder recolectar la mayor cantidad posible de estos. ¿Qué debe hacer una persona si en su casa o en algún lugar encuentra a un caracol africano? Bueno, las medidas son sencillas y creo que los materiales todos los tenemos en casa. Utilizar guantes de látex para proteger las manos o bolsa, recolectar estos caracoles, introducirlos en bolsa con sal y para eliminarlos. Luego que ustedes recolecten justamente estos caracoles el fin de semana, cuando hagan la limpieza, ¿qué van a hacer? ¿Los piensan eliminar? ¿De qué manera? Sí, ya hemos estado trabajando con la gente del barrio. Se les ha recomendado un día antes ellos poder realizar la recolección porque estos caracoles se mueven de noche, de día no los podemos ver por el sol. Entonces de noche ellos se trasladan para alimentarse, para poder reproducirse. Entonces los vecinos en la noche estamos realizando la recolección, poder recolectar todo lo que es del barrio y estamos viendo de llevarlos a una fosa común para tampoco contaminar el medio ambiente. Aquí entonces no es necesario que una persona si ha tenido contacto con este caracol africano utilice algún tipo de medicamentos, ¿no es peligroso? No, hasta el momento no. Simplemente si tienen contacto es recomendable lavarse las manos con agua y jabón. ¿Se ha hecho un estudio referente a este caracol africano? Sí, se han enviado muestras por lo cual realizamos que descartamos la presencia de estos parásitos. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Nos puede explicar un poco, por favor? Bueno, se han enviado las muestras primero para identificar si es el caracol gigante africano y si tenían los parásitos presentes, ¿no? Desde años atrás ya se han realizado el envío de muestras a otros países, por lo cual nos han descartado la presencia de parásitos, sin embargo sí nos confirman que es el caracol gigante africano. En años anteriores, ¿dónde apareció? ¿En qué lugares más de Santa Cruz? En frontera, sobre todo en frontera en lo que es los municipios de Puerto Suárez, Puerto Quijaro y San Matías. ¿Y se pudo combatir con esto? Se realizan campañas de control cada año, sobre todo en estas fechas que son febrero, que son óptimas, donde ellos se reproducen más, y por las temperaturas y las precipitaciones que son favorables. ¿Tiene la información si existe todavía este caracol africano en esa zona que usted nos está mencionando, en la zona de la frontera? Sí, aún está. Nosotros trabajamos, como le digo, año tras año en campañas de control que generalmente lo realizamos entre las fechas de enero a febrero y marzo. Bueno, nos dice por favor la información, ¿cómo se tienen que organizar los vecinos de la zona norte para realizar la limpieza el fin de semana? Bueno, la limpieza y el control de este caracol tendría que ser compromiso de cada uno del vecino, tomarlo el tema bien en serio y poder realizar la recolección todos, ¿no? Porque se ha podido observar que en las casas está, si no está dentro de las casas, está en las veredas, en lugares donde están húmedos, en zonas verdes, ¿no? Ingeniera, perdón, ¿para la recolección se debe usar guantes o de qué manera se puede agarrar este caracol? Evitar el contacto directo sobre todo, utilizar guantes de látex o bien bolsas plásticas que no puedan tener, como le digo, evitar el contacto directo. ¿A qué hora va a iniciar esta limpieza en la zona norte? El sábado por la mañana tenemos previsto. Muy bien, convocamos entonces, ¿no?, a los vecinos que puedan participar. Sí, sobre todo a los vecinos del barrio. Ya nos hemos juntado anoche con ellos, ellos van a realizar la recolección hoy en la noche y van a esperar mañana ya con las bolsas que puedan lograr recolectar hoy y mañana termina de realizar la recolección. Bueno, como la información está circulando mediante las redes sociales, se descarta entonces que este caracol africano gigante que está en Santa Cruz, en la zona norte, que ha sido la aparición, sea peligroso, ¿no? Sí, al momento no se ha detectado, como le digo, los parásitos. Sin embargo, es bueno tener medidas de prevención y evitar el contacto directo. Bueno, queremos agradecer a la ingeniera Dunia Gutiérrez, coordinadora departamental de Sanidad Vegetal del ZANASA, que nos ha acompañado esta mañana en Bolivisión. Gracias por la información. A ustedes las gracias y recomendarles, ¿no?, eliminar o tratar de controlar el caracol es tarea de todos y, por favor, si usted tiene en su casa, las medidas de control son sencillas, recolectarlas evitando el contacto directo y con sal. Bueno, muchas gracias por la información. Nosotros vamos a continuar con más.